Bueno, la semana pasada, perdón, se culminó con la entrega ya del bolsón comunitario. Bueno, en estos días estamos ya con la entrega de los alternativos. El alternativo es un bolsón que no es completo, por eso se llama, lo denominamos alternativo, por ahí con lo que va quedando, vamos armando para asistir de alguna manera a las familias. Bueno, esto se está entregando ahora, no hay mucho, así que se termina y se termina, así que bueno, a medida que van llegando se van entregando. Bolsón, este universitario, ahora no, porque los chicos están en época de clase, la última entrega que se hace, se hace también desde diciembre, así que bueno, ahora activamos a partir de marzo, empezamos a recibir la documentación para que, bueno, te vayan ingresando, sí, 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 la idea es seguir sosteniendo, no sé si vamos a ampliar el cupo, pero sí vamos a seguir sosteniendo, me parece que es muy importante este refuerzo alimentario para los chicos que están estudiando, como las familias que están en situación de vulnerabilidad y bueno, para aquellas familias también que tienen algún discapacitado, una persona con discapacidad también en el grupo familiar. Eso se va a continuar con ese beneficio, eso no, a pesar de la crisis, nos vamos a seguir ayudando a la gente porque me parece que es una ayuda muy importante y que la gente sí la necesita. Así que bueno, seguramente en marzo vamos a estar recepcionando la documentación para aquellos que quieran continuar y aquellos que quieran ingresar, porque por ahí se dan de bajas y bueno, hay posibilidad para que puedan acceder a nuevos beneficiarios a este bolsón universitario. El tema del celíaco, me olvidaba. Y el tema del celíaco, bueno, en diciembre se entregaron, si no recuerdo, cuatro módulos, bueno, hasta ahora no tenemos novedad, porque el mes pasado ya hicimos la rendición, así que calculo que bueno, seguramente en breve tendremos alguna novedad, ese es un programa nacional, pero por ahora no tenemos nada, lo mismo que la gallafa social, todavía no hay tampoco novedades, así que bueno, estamos esperando ver si hay alguna noticia, y bueno, seguramente vamos a informar para que la comunidad esté bueno, que aquellos que son beneficiarios puedan acceder.